¡A destruirizar la Policía Nacional y a crear un nuevo cuerpo policial para la prevención y para la seguridad ciudadana! ¡Un cuerpo civil, profesional y de carrera y vamos a dignificar la vida del policía y hemos asumido el compromiso de un salario mínimo de base en la policía de 20.000 pesos además de los últimos días! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!